La pandemia del coronavirus y el aumento de la pobreza que ha provocado puede abocar a millones de niños a trabajar y aumentar la cifra de menores explotados en el mundo después de 20 años de reducción de este indicador. El estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, recuerda que desde el año 2000 el número de niños explotados ha descendido en 94 millones hasta los 151 millones de menores, pero alerta que la crisis económica derivada del coronavirus podría revertir estos progresos. Además, los menores que ya trabajan podrían tener que hacerlo durante más horas o en peores condiciones, ya que más de 1.600 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas durante la pandemia. También temen una agudización de la desigualdad de género derivada de todo este fenómeno, ya que las niñas son especialmente vulnerables a ser explotadas en sectores informales como la agricultura o el servicio doméstico. El informe propone varias medidas para mitigar el riesgo de mayor explotación infantil, que incluyen una ampliación de la protección social, la concesión de créditos a hogares en situación de pobreza, la promoción de trabajo digno para los adultos o iniciativas para facilitar el retorno de los niños a las clases.